Germán, querido amigo, pues aquí estoy para mandarte un abrazo, pero sobre todo para felicitarte como alcalde del puerto por estos últimos cuatro años, que Dios quiera que sea muchísimos más, no tengo ninguna duda, pero chapo por ti. Los que te conocemos sabemos la ilusión que le has puesto y el trabajo que de alguna manera has puesto cada día para levantar al puerto y para ponerlo donde se merece y también por devolverle la ilusión a todos los portuenses, a todos los que de alguna manera nos sentimos enamorados de nuestra tierra. Así que desde aquí te quería mandar un fuerte abrazo, mis felicitaciones y que, como te he comentado antes, ojalá sean muchísimos años más. Gracias, amigo. Toda la suerte del mundo.